Domingo de finales en ESPN2, la final de la Copa América Brasil-Perú a partir de las 3 de la tarde, tiempo en la Ciudad de México. Y a las 8 estaremos desde Chicago con el México frente a Estados Unidos, la final Copa Oro. Los esperamos. Chile-Perú, un antiguo clásico del Pacífico en la zona sur del continente americano. Hoy y el equipo peruano jugando bastante bien. Ha ido de menos a más este equipo peruano. Un equipo peruano que retomó el fútbol que había mostrado en las eliminatorias y que le llevó a un Mundial. Y que en el Mundial, aunque lo hizo, pues no se le dieron los resultados. Pero jugó bien el Mundial. Pero dejó muy buenas sensaciones. Terrible salida de Arias y el guardameta chileno que le queda yo. Cuando regresa, pues sí que... Y Galece sacó dos o tres. A mí no me gusta. Esta es brutal. Esta es brutal, a disparo de Alexis Sánchez. Muy buena abajo. A ti le había sacado un mano a mano a Vargas. Y Mónico Castillo. Y luego vean a Pablo Guerrero. ¿Y se acuerdan que estaba suspendido? Sí, sí, sí. Bueno, se perdió... Lo suspendieron en el proceso eliminatorio para estar en el Mundial. Hablabas del proceso de... Sí, llegó el Mundial. De careca como entrenador que ha tenido mucha continuidad y ha hecho un gran trabajo con Perú. No, bueno, digo, Perú ya no existía. Perú ha tenido periodos brillantísimos en 1970. Era un equipazo. Un equipazo. O sea, pero para competirle a cualquiera. Yo me acuerdo que el partido Perú-Brasil era un equipazo. Con Rubillas, Bailón, Hugo Sobrino. Bueno, en esa década gana su última Copa América, que es 75. Pero ya le estaban poniendo un cuatro, por así decirlo, a careca, ¿no? Entre el periodista que va y termina explicándole. Así que quedó exhibido al final. Y entre que la Federación Peruana de Fútbol ya le estaba... O sea, ellos estaban esperando. Que hoy perdiera para echarlo. No se veía por dónde. De verdad no se veía por dónde. Hoy ha dado el partido de la Copa. Sería que ni mandado a ser para Argentina. Claro, no. Pero la otra. Acuérdense que cuando termina el Mundial, él le dice a la Federación Peruana, déjenme, voy a pensarlo, denme un mes. Y fue justamente a... Bueno, ¿sonó para vivir acá? No, y fue a cabildear con Argentina. Y cuando veo que en Argentina no estaban las cosas bien, regresó. Se mencionó en México, se mencionó en México. Sí, también para México. Ahora, tenemos una final donde obviamente Brasil va a ser amplio favorito sobre Perú. Sí. Pero Perú tiene con qué sacarle un susto a los brasileños. Desde el 75, esa final se jugó en el 75, se repite ahora. Y yo digo que el resultado... No, le gana Colombia esa final. El resultado del 5... No fue Brasil, Perú. 5-0. 5-0. Para mí no, no. No tiene nada que ver con lo que va a ser la final. Sí le va a hacer partido Perú. Sí, 5-0 no creo que vaya a quedar. Bueno, si vemos el arranque de ese partido, más allá de que el gol de Perú... Bueno, ya viste cómo están los pronósticos. Este, Perú empezó jugando muy bien. La zapata no encontró el gol en el arranque. 5-5. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, después de ese partido del 5-0, Brasil bajó mucho también en su cuanto a su rendimiento. Futbolístico no le pudo hacer nada a Venezuela. No le pudo... ¿A Venezuela fue ahí? El primero fue... El primero fue con... Paraguay. Ah, Paraguay. Paraguay. Y luego Venezuela. Y luego Venezuela. Y luego Perú. Y luego le gana... A Perú 5-0. 5-0. Mira cómo... No, a Bolivia le gana 3-0, Brasil. ¿Cómo hablamos? A Bolivia le gana 3-0 su primer partido. Por eso, pero el último a Perú. Bueno, no a Paraguay, a Bolivia. ¿Cómo es que...? David, ¿cómo es que...? Fue Paraguay, Argentina. Hablamos de... En ese orden. De varios jugadores del fútbol mexicano en la Copa América, y no mencionamos mucho a los peruanos. Hoy dos de ellos que juegan en el fútbol mexicano hacen gol y se meten a la final de la Copa América. Calladitos, ¿eh? Ahí están. Yo sí es de los que pensaba que Perú no tenía nada que hacer en esta fase de clasificación. Y mira lo que... Y lo que son las cosas. Un fútbol peruano que históricamente, no me dejará mentir, Rafa. Son de buen pie. Sí, correcto. Pero que como que intentaba copiar mucho al fútbol brasileño. Sí. Y tenía... Bueno, jugadores de corte muy... Sí, sí, sí. Todos esos que mencionamos, por ejemplo, Bailón, que era el extremo derecho, jugaba en Brasil. Sí. Gallardo, te estoy hablando de 1910, jugaba en Italia. Teófilo Cubillas había sido el mejor jugador en la historia de Perú. Hugo Sotil en el Barcelona. El Chorrillano. El Barcelona de Cruyff. Sí, sí. Yo más... Ya Barrocielte. Yo más... Chorrillano, luego vino Palacio. No, pero jugaba... Pero que jugó en Europa. Espérame, jugaba en el Santos de Brasil, jugaba Miflin. ¿Quién dijiste tú? Que fue... Chorrillano Palacio. No tiene... Bueno, y yo me acuerdo Barbadillo... No, bueno, Jerónimo Barbadillo. Fue un gran jugador. Cachito, Cachito Ramírez. ¿A qué jugó en Tecos y en América? ¿Cómo se llama? Oglitas, te acuerdas. ¿Uribe? Uribe. La Perla. Uribe, es claro. La Perla. Sí. Bueno, César Uribe. Buen jugador Uribe. Y ya sin contar con la poquita farfana. Y Ormenio fue portero de Boca. Claro. Y más recientemente Solano, ¿se acuerda? Solano fue... Solano. Un pedazo. Que es el auxiliar de Careca. Sí. El defensor central de Cruz Azul. Reynoso. Reynoso. Que jugó en Inglaterra. Solano jugó en Inglaterra. No, no. Gran carrera. Y Solano en Brasil también. Y le pegaba además al balón. Lateral derecho. Sí. Muy bueno. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno que los peruanos tengan una... Tengan... Hayan conseguido llegar a una final. Y además jugando bien al fútbol, ¿no? Lo de hoy. A México, Reynoso el que vino. Sí, sí, sí. Sí, Reynoso. Reynoso. Pero podía haber ido otro. Bueno, Careca mete a Perú por primera vez a una Copa del Mundo 36 años después. Y mete a Perú a una final de Copa América por primera vez 44 años después. El periodista que lo cuestionó el otro día está buscando dónde esconderse de aquí a que Careca se vaya de la dirección. Creo que se va a ir a vivir a Chile. A mí un periodista que empieza una pregunta diciendo es que, señor, no hicimos las coberturas que tuvimos que hacer. No metimos el gol. Bueno, sí, exagérico de periodista. Exagérico de periodista. Sí, por favor. No fue a preguntarle, fue a enjuiciarle. De acuerdo, de acuerdo. De cuatro años. La edad de Puch. Bueno, no se olviden, la Copa América también está en ESPN el próximo domingo. La tendremos junto con un gran equipo de trabajo con Ricardo Puch, Rafa Puente estarán en ese partido. Brasil contra Perú. La final en Maracaná.